Me da mucho gusto hacer contacto a la distancia con Pepe Contolet, quien es el presidente del Partido Verde Ecologista del Estado de México. Un día muy especial, sin lugar a dudas, porque es el Día Mundial de la Bicicleta. Y hoy en día, la bicicleta nos representa una gran oportunidad de movilidad. ¿Cómo estás, Pepe? Bien. Encantado de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan de saludarles efectivamente la bicicleta. No nada más es un deporte que a mí me apasiona, como a muchos que nos están escuchando, sino que debemos de cada vez darle una prioridad más alta en todos los municipios, sobre todo los conurbados del Estado. Debemos empezar a pensar en una movilidad sustentable y hacer ciudades que estén determinadas a ello. Es increíble ver cómo en otras ciudades gran parte de la población se mueve en bicicleta y actualmente en el Estado de México no existen siquiera ciclovías. Hay muchos, muchos que pudieran ahorrarse mucho dinero y que pudiera además ser muy benéfico para su salud. Sin embargo, no lo pueden hacer porque no hay esa cultura de peatonal y de la bicicleta. Entonces, creo que es importante hoy aprovechar este día para hacer extensivo un exhorto a todas las autoridades de que le metamos más inversión a estas ciclovías que tanto nos hacen falta y que tanto nos gustan a muchos. Sí, aquí en Toluca contamos con una, pero pues no es suficiente. Y bueno, es la única. No vemos en otra parte del Estado de México que en verdad existe una ciclovía y que se respete al ciclista. Y bueno, esto habrá que llevarlo también a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, ya se llevó un proyecto hace algunos años que era muy interesante en el cual se planteaba hacer prácticamente todo Metepec, Toluca y algunos de los conurbados que hubieran a ciclopista bastante choncha. Algo que pudiera ayudar muchísimo para todos los que somos apasionados de este deporte, pero también para todos quienes pudieran irse al trabajo en esta bicicleta. Un fin de beneficios, no nada más recreacionales, sino también de salud. Porque al final del día, pues estamos en uno de los estados y de los países con mayores índices de obesidad. Necesitamos incentivar la movilidad del cuerpo, ¿no? Y dejar de usar tanto los automóviles, pensar a lo mejor no nada más en la bicicleta, sino en hacer tipo de rondas en estos transportes masivos. Tenemos una contingencia ambiental brutal y no estamos haciendo nada al respecto. Vemos a China, que es el país más poblado del mundo, que tiene una movilidad impresionante en bicicleta. Y varios países también en Europa, que ya la bicicleta es parte de la cotidianidad, con ciclovías y con situación de respeto, que sin duda nos están poniendo el ejemplo y tenemos que seguirlo. Así es. Y al final del día, ciudades tan pobladas como la que... de la cual estás hablando, de Toluca o todo lo conurbado de la Ciudad de México, necesita empezar a buscar unas alternativas sustentables en cuanto a movilidad. Y la bicicleta es una de ellas. Si no lo hacemos, pues vamos a estar en esta película de terror que vivimos todos los días, de contingencias ambientales en las cuales no podemos ni siquiera sacar a nuestros niños a las escuelas porque pudiera darles una enfermedad, que no nos pase lo que nos avanzó con el COVID-19, que hasta que no nos tuvimos que encerrar dos años, no entendimos el valor del medio ambiente. Sí, y aparte está el otro asunto. Ayer vimos con el bloqueo que se dio en 12 puntos en la Ciudad de México, en donde pues la gente al interior de la Ciudad de México, los que se movieron en bicicleta, pues no tuvieron problemas, ¿no? Por supuesto que sí, además de ser más económico, además de ser más sencillo, además de ser bueno para la salud, es bueno para el medio ambiente. Por eso debemos de darle todo el auge posible nosotros como partidos y por supuesto los legisladores del Estado de México. Y fíjate que José Contolec Mentejo, quien es el presidente del Partido Verde Ecologista del Estado de México, el hecho de aprender a andar en bicicleta es como una cosa de autonomía, de libertad, de motivación a la vida, decir, ya puedo yo moverme por sí solo, el autoestima, no sé, todos los factores que trae consigo. Bueno, acuérdate tú, el día que te soltaron de agarrarte, no sé quién te enseñó a andar en bicicleta, si tus padres o tus tíos o tus hermanos, no sé, pero el día que te quitaron la mano de la bicicleta para que tú solito ya digas las pedaliadas, pues yo creo que te sentiste libertad, ¿no? Bueno, ya hablando con un aficionado de la bicicleta, la verdad es que como ejercicio es brutal, además de que tiene muchísimos beneficios a la salud, además de que te enseña a trabajar en equipo, a trabajar de una forma ordenada, a medir distintas cosas como el viento, distintas cosas como la posición en la que estás, distintas cosas como la resistencia, ¿no? Pues son kilómetros y kilómetros a quienes nos gusta la bicicleta, esa libertad de la cual hablas, pues cuando vas a una buena velocidad es algo impresionante, y la verdad es que sí, hablando como un aficionado de la bicicleta, todos los beneficios que puedes llegar a tener en la misma, cardiovasculares, pues son increíbles, ¿no? Pero aunado a los que seamos aficionados de la bicicleta, pues los beneficios que tiene medioambientales, el hacer una movilidad sustentable, pues son muchísimos. No, y aparte de los económicos, ¿a ti cuál te gusta más? ¿La ruta, la montaña, campo traviesa, la pista? ¿Qué es lo que te gusta más? Yo le doy bastante a la de ruta, le pego ahí y salimos de Metepec, y de repente también en la antigua de Toluca, de pronto también nos vamos hasta la Ciudad de México, en Valle de Bravo, hay muchas rutas muy increíbles ahí en el Estado de México, echaste unos buenos, no sé, 60, 70, 80 kilómetros, y la verdad es que es un ejercicio brutal, me fascina. No, pues sí le pegas con todo, o sea, imagínate unos 60 kilómetros en bicicleta, se escucha fácil, pero se implica, obviamente para la gente que no lo hace regularmente, pues implica un esfuerzo, 60 kilómetros, ¿en qué tiempo los recorres aproximadamente? No, pues sí, ya están hablando desde ahora, y la verdad es que hay un equipo bien padre, que tenemos ahí en Metepec, que se han juntado varios actores políticos, incluso de repente, y que ha resultado algo muy interesante, algo muy padre. Yo sí invitaría a todos los que les gusta la bicicleta, los que sigamos impulsándola, sigamos subiendo este auge que tiene, pero más allá de los aficionados de la bicicleta, yo sí quisiera insistir en este área de la bici, el tema de los beneficios medioambientales que tiene la misma, de la movilidad que tiene la misma, y cardiovasculares que tiene la misma, hay distintas formas de hacer bicicleta, y hay que impulsarla con todo. Sí, no, imagínate, desde los pequeñitos, a lo mejor, no sé si tú empezaste en un triciclo, ¿no? Pues yo, mira, la verdad es que no me acuerdo bien, ¿para qué te miento? No me acuerdo bien cómo, lo que sí te lo decía es que... ¿Pero qué edad tenía cuando empezaste a...? Bueno, ya andaste en bicicleta, ¿qué sabías? No tenía ni idea. Tampoco. Entonces, fue... Estabas muy chavo, de por sí eres muy joven, entonces aprendiste, yo creo que a los cuatro o cinco años, ¿o qué? Era aún más joven, y la verdad es que sí es, es el avalanche que queda, es la mental, por la de la durabilidad, es el que... No, pues qué bueno, la verdad, interesante, sin lugar a dudas, todo lo que nos has platicado, situación de medio ambiente, situación, este, de salud, situación económica, andar en bicicleta, obviamente, es algo muy importante, y bueno, pues el Partido Verde Ecologista, a lo largo de su historia, ha promovido diferentes deportes, pero andar en bicicleta es uno de ellos, ¿no? Así es, muchas gracias por esta oportunidad, que me ha de platicar contigo, y estoy a tus órdenes, para cualquier cosa, que se te ofrezca, siempre. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que andas del tingo al tango, como toda la vida, y este, ya tocamos otros temas, otro día, hoy nada más, era lo de la bicicleta, porque sí, es un punto muy importante, en relación a, a esto de, un medio de transporte, un medio deportivo, un medio de salud, un medio recreativo, y bueno, todo lo que nos has platicado ya, en tiempo y forma, gracias a Pepe Contolec,